Prefiero que me digan La verdad Que no me engañes más Si es cierto que me quieres Si es cierto que me quieres Para no insistirte más Pretendes alejarte de mi lado Después que me has robado Todo mi corazón Lo sabes bien Que no podré olvidarte Y que también Mucho menos odiarte Comprenderás Lo mucho que he sufrido Y en vez de despreciarte Te quiero mucho más Música Lo sabes bien Que no podré olvidarte Que no podré olvidarte Te quiero mucho más Te quiero mucho más Te quiero mucho más